¿Cómo están? ¿Todo en orden tú? También todo en orden porque hoy tenemos nada más un 15% de probabilidad de lluvia, es bastante bajo, casi nulo, y se esperan ya condiciones un poquito más agradables en el transcurso de la semana, con cielos más despejados. Muy bien. ¿Escuchamos? Adelante. Claro que sí, vámonos con todos los detalles, muchas gracias, vámonos, acompáñenme en casita a conocer las temperaturas actuales, aquí en el centro de la ciudad el valor es de 24 grados centígrados, el viento completamente en calma, la humedad se mantiene al 100% y la presión atmosférica en 1.009 milibares. Mientras tanto, en el transcurso de esta jornada, dominarán condiciones de cielo parcialmente nubladas a parcialmente soleadas, se mantiene muy bajo, como ya le comentaba, muy bajo el pronóstico de lluvia, un 15%, la temperatura máxima hoy llega hasta los 33, por la noche el valor será de 31 grados centígrados. Para los siguientes cinco días, para que vaya planeando muy bien sus actividades, a lo largo de esta semana ya comienza a despejarse el sol, permitiendo una condición de cielo de mayormente despejada a completamente despejada, ya para viernes, sábado, domingo, incluso el jueves, una ligera capa de nubosidad, estaremos observando con temperaturas máximas, agradables, estables en 33 y 34 grados, mientras que los valores mínimos oscilarán en 23 y 24 grados. Hasta aquí con mi reporte, volveré en media hora con más detalles. Buenos días. Buenos días, así es, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. En esta mañana de martes son las 6 con 34 minutos y aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura está manteniendo un valor de 24 grados centígrados, tenemos viento completamente en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1.009 milibares. Mientras tanto, como amanecemos en algunos municipios del estado de Nuevo León, vemos a continuación como la temperatura más elevada se registra sobre Colombia con 26 grados, le sigue Cerralbo con 25, tenemos 24 en Anáhuac, 23 grados en Guadaluces, Montemorelos y Sabinas, mientras que domina una temperatura de 22 en Allende y Santiago. La temperatura más fresca la registra Doctora Arroyo con 16 grados, mientras que Galeana reporta 17 grados centígrados. Esta jornada dominarán condiciones de cielo medio nublada, se mantiene un muy bajo pronóstico de lluvia, un 15% la probabilidad de que estas lluvias se registren aquí en el área metropolitana. La temperatura máxima hoy llega hasta los 33 y por la noche el valor será de 31 grados centígrados. En los siguientes 5 días, para que lo tomen en cuenta y vayan planeando muy bien sus actividades, ya comenzará a despejarse el cielo, se ausenta la posibilidad de precipitación, tendremos temperaturas máximas de 33 y 34 grados, las mínimas oscilarán en 23 y 24 grados centígrados al amanecer. El total de luz solar para el día de hoy martes será un total de 12 horas con 30 minutos, la salida se espera a las 7 con 25 y la puesta será a las 7 con 55 minutos. La próxima fase lunar cambiará este viernes 9 de septiembre a las 6 con 49 a cuarto creciente. Vamos a conocer ahora esta imagen de satélite para explicarles los sistemas que actualmente están afectando la República Mexicana. Y es que tenemos esta onda tropical, la número 26, que se localiza sobre el sureste mexicano, que está causando gran inestabilidad con presencia de lluvias, lluvias con tormentas eléctricas, en estados como Veracruz, Puebla, Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas y en los estados que conforman la península de Yucatán. Tenemos también este canal de baja presión extendido en el interior de nuestro país, que refuerza el flujo de humedad que viene de ambos litorales, permitiendo también el desarrollo de nublados y manteniendo probabilidad de lluvias, sobre todo para Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo. Se prevé un ligero chubasco en Coahuila, en el estado de Nuevo León. Y vemos también esta otra imagen en donde el huracán Newton ya tocó tierra al sur de la península de Baja California. Vea toda la nubosidad que desprende este sistema, cómo alcanza todos los estados del noroeste y occidente de la República. Se prevén lluvias intensas en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima. Además, estas lluvias vendrán acompañadas, por supuesto, de actividad eléctrica, de presencia de oleaje elevado. Olas de hasta 4.5 metros de altura se estarán registrando en estos estados costeros, además de rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Y la zona que se verá más afectada, por supuesto, es el sur de la península de Baja California, ya que este sistema ingresó justamente esta madrugada como categoría de huracán. Este fenómeno ingresó aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. El sistema ya se extiende sobre tierra y mantiene rachas de vientos de hasta 185 kilómetros por hora. Se verá bastante afectado el sur de la península de Baja California. Ya les estaremos informando sobre este sistema y su trayectoria. Veracruz, al día de hoy, 32 grados centígrados registra la máxima. En Cancún, 33 grados. Saltillo, con 30 grados. Chihuahua, probabilidad de lluvia con actividad eléctrica máxima, que alcanza los 31 grados centígrados. También se prevén lluvias en gran parte de nuestro país, como ya lo veíamos a continuación. En Hermosillo, en Torreón, en Mazatlán, en la Ciudad de México, en Tampico, en Oaxaca, en Mérida. Incluso en San Antonio, Texas, también se prevén lluvias. Lluvias con actividad eléctrica y la máxima llegando hasta los 33 grados. Hasta aquí con mi reporte volveré en unos minutos más con más información. No le cambie. Buenos días, son las 6 de la mañana con 57 minutos. Ya levántese, que no se le haga tarde. La temperatura aquí en el centro de la ciudad está manteniendo un valor de 24 grados centígrados. Vemos el viento completamente en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1.009 milívares. ¿Qué nos espera para esta jornada de martes? Un cielo parcialmente soleado a parcialmente nublado, con un 15% de probabilidad de que lleguen a registrarse algunas lluvias en el área metropolitana. El pronóstico de lluvia es bastante bajo, sin embargo, existe. Vemos la máxima en 33 grados y por la noche el valor será de 31 grados centígrados. Para los siguientes cinco días, poco a poco se va despejando el cielo, desaparece la posibilidad de lluvia, permitiendo condiciones ya completamente despejadas y temperaturas máximas de 33 a 34 grados, mientras que los valores mínimos oscilarán en 23 y 24 grados. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante con más detalles. Buenos días. Con la segunda hora de información, son las 7 de la mañana, ya con 5 minutos, aquí en el centro de la ciudad, la temperatura marcando 24 grados centígrados, el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1.009 milívares. ¿Cómo amanecemos en el estado de Nuevo León? Por mencionar algunos municipios, vemos Colombia con 26 grados, Cerralbo registra 25 grados, 24 a Nahuac, 23 grados General Terán, Gualahuices, también tenemos 23 grados en Sabinas, tenemos una temperatura de 16 grados centígrados en Doctor Arroyo y 17 grados en Galeana. En esta jornada dominarán condiciones de cielo medio nublada, se mantiene un 15% de probabilidad de que lleguen a registrarse algunas lluvias ligeras en el área metropolitana, la temperatura máxima para hoy llega hasta los 33 y por la noche el valor será de 31 grados centígrados. En los siguientes 5 días, para que lo tomen en cuenta y vaya planeando muy bien sus actividades a lo largo de esta semana, ya tendremos una condición de cielo despejada, se aleja la posibilidad de lluvia y los valores máximos alcanzarán 33 y 34 grados, mientras que las mínimas permanecerán en 23 y 24 grados al amanecer. Hasta aquí con mi reporte, volveré en media hora con más detalles. 7 de la mañana con 31 minutos, vámonos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura está manteniendo un valor de 24 grados centígrados, tenemos el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1010 milibares. ¿Cómo amanecemos en el estado de Nuevo León? Por mencionar algunos municipios, vemos Colombia con 26 grados, Doctor Arroyo con 16, Galeana con 17, domina una temperatura de 22 grados en Linares, Allende y Santiago, mientras que tenemos un valor de 23 sobre Sabinas, Montemorelos, Gualauises y General Terán. En el transcurso de esta jornada dominan condiciones de cielo medio nubladas, tenemos un 15% de probabilidad de que se registren algunas lluvias en el área metropolitana. La temperatura máxima para hoy llega a 33, por la noche el valor será de 31 grados centígrados. En los siguientes 5 días se va despejando el cielo, desaparece la posibilidad de lluvia y las temperaturas máximas alcanzarán valores de 33 y 34 grados, mientras que las mínimas permanecerán en 23 y 24 grados centígrados. Al amanecer, por supuesto, ya sin posibilidad de precipitación. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 30 minutos. La salida fue hace algunos minutos a las 7 con 25 y la puesta se espera a las 7 con 55. Nuestra próxima fase lunar cambiará justamente este viernes, viernes 9 de septiembre a las 6 con 49 minutos a cuarto creciente. Vamos a conocer ahora la imagen de satélite y les voy a explicar los sistemas que están afectando actualmente la República Mexicana. Vemos este canal de baja presión extendido en el interior del país, está reforzando el flujo de humedad que viene tanto del Pacífico como del Golfo de México, permitiendo este desarrollo de nublados en entidades del noreste mexicano, manteniendo la posibilidad de precipitación para San Luis Potosí, también en Tamaulipas se prevén precipitaciones. En algunas entidades de Coahuila y Nuevo León, vemos también a la onda tropical número 26, cómo se extiende sobre el sureste mexicano, reforzando también el flujo de humedad proveniente del mar Caribe, manteniendo lluvias con tormentas para los estados que conforman la península de Yucatán, incluyendo también Veracruz, Tabasco, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Y tenemos al huracán Newton, el cual tocó justamente esta madrugada, ingresó a 10 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Este sistema de momento se localiza en la zona Todos Santos, ya se localiza por supuesto sobre tierra, vea nada más todo el desprendimiento nuboso que está alcanzando ya los estados del noroeste, parte del occidente, incluso sur del territorio mexicano, se prevén lluvias intensas a torrenciales en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, en Michoacán, además de presentar oleaje elevado, olas de hasta 4.5 metros de altura para los estados costeros de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, en Colima, y por supuesto al sur de la península de Baja California. Se estarán registrando rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora para los estados que acabo de mencionarle. Este fenómeno ya se localiza, como le decía yo, en la zona Todos Santos, sobre tierra, por supuesto, y mantiene rachas de vientos de hasta 170 kilómetros por hora. Estará causando gran inestabilidad al sur de la península de Baja California. Vamos ahora a conocer las condiciones de cielo y las temperaturas mínimas y máximas para hoy. En Chihuahua, probabilidad de lluvia máxima de 31, en Saltillo llegamos a 30 grados, condiciones de nubosidad en Guadalajara, Acapulco, Veracruz, con probabilidad, por supuesto, de precipitación, al igual que en Mérida, Oaxaca, Tampico, Ciudad de México, Torreón, Mazatlán, Hermosillo, incluso en San Antonio, Texas, también se prevén precipitaciones, con una máxima que alcanzará los 33 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte volveré más adelante con más detalles. No le cambien. ¿Qué tal? Muy buenos días, 8 de la mañana. Ya con 5 minutos estamos iniciando con la tercera hora de información. La temperatura a esta hora es de 24 grados centígrados. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, vemos a continuación el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica se mantiene en 1010 milibares. En el transcurso de esta jornada estarán dominando condiciones de cielo medio nubladas y se mantiene un bajo pronóstico de precipitación, alrededor de un 15% la probabilidad de que algunos chubascos se presenten en el área metropolitana. La temperatura máxima hoy alcanza los 33. Por la noche el valor será de 31 grados centígrados. En los siguientes 5 días se despeja. La condición de cielo será ya completamente despejada, mayormente despejada, sin posibilidad de lluvia y con temperaturas máximas entre 33 y 34, mientras que las mínimas permanecerán en valores de 23 y 24 grados al amanecer. Vuelvo en media hora con más detalles. Continúen con nosotros. El pronóstico es bastante bajo, un 15%, sin embargo existe la posibilidad, así que hay que estar alertos. Muy bien, te escuchamos y vemos Gaby. Muchísimas gracias José Luis, Claudia. Vámonos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya son las 8 con 34 minutos y aquí en el centro de la ciudad la temperatura está manteniendo un valor de 24 grados, tenemos el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1010 milívares. ¿Qué nos espera para esta jornada? Ya le comentaba, el cielo medio nublado, 15% de probabilidad de precipitación, máxima que llega a 33. Por la noche el valor será de 31 grados centígrados. Para los siguientes 5 días se aleja ya la posibilidad de precipitación, permitiendo un cielo completamente despejado. Los valores máximos en la temperatura estarán oscilando entre 33 y 34 grados, mientras que las mínimas permanecerán en 23 y 24 grados. Vámonos rápidamente con la imagen de satélite para explicarles los sistemas que actualmente están afectando la República Mexicana y es que tenemos un canal de baja presión extendido en el interior de nuestro país que está reforzando el ingreso de humedad que viene de ambos litorales, generando este desarrollo de nublados en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, en donde se prevén precipitaciones ligeras por el transcurso de esta jornada. Tenemos también la onda tropical número 26 localizada al sureste del territorio nacional, refuerza el flujo de humedad que viene del mar Caribe, generando también la formación de nubosidad y manteniendo el pronóstico de lluvia para los estados que conforman la península de Yucatán y también en Tabasco, en Veracruz, en Puebla, en Chiapas y en Oaxaca. Vemos que justamente esta madrugada ingresó Newton sobre las costas nacionales a 10 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, ya como huracán. Vea nada más toda la nubosidad que desprende este sistema, cómo está afectando fuertemente todo nuestro país, sobre todo los estados del noroeste y occidente del territorio nacional. Tenemos en alerta el estado de Sonora y Sinaloa, se prevén lluvias torrenciales en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, además de rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora y presencia de oleaje elevador de hasta 4.5 metros de altura. Por supuesto, se verá más afectada la península de Baja California, sobre todo el sur de la península de Baja California. En estos momentos, este sistema se localiza sobre tierra, se mueve rápidamente, se localiza sobre, por supuesto, el sur de la península de Baja California, en la zona de Todos Santos. Estará ingresando nuevamente sobre el Golfo, el Golfo de California y estará afectando, por supuesto, el estado de Sonora y Sinaloa. Es por ello que estos estados todavía siguen en alerta, ya que Newton no se ha debilitado, sigue como categoría de huracán sobre tierra. Vamos a estarle informando en el transcurso de esta jornada sobre la trayectoria de este huracán Newton. Hasta aquí con mi reporte, sigan atentos con nosotros. Muy buenos días.